Continuamos con nuestra serie de videos de ciencia y mente platicando ahorita un poco sobre la psiquiatría y particularmente sobre la depresión. La depresión entendida desde un punto de vista clínico, técnico, médico, psiquiátrico, es decir, estamos platicando del trastorno depresivo mayor. No estamos platicando de la cotidianidad, de cuando la gente normalmente se pone triste, de por qué se ponen tristes, de cómo resolver esa tristeza cotidiana, no. Estamos platicando de alguien que ya ha llegado a un punto médico de depresión. En los videos anteriores, en los dos videos anteriores, estuvimos platicando un poco sobre cuál es esta diferencia entre estar triste, entre estar depre y tener un trastorno depresivo mayor desde una perspectiva. Así es que hoy vamos a continuar con esta serie, en este tercer video, platicando de qué causa los trastornos depresivos, qué causa el trastorno depresivo mayor, es decir, cuál es su etiología de la depresión. Dentro de esta etiología hay dos factores fundamentales, la genética y el medio ambiente. Cuando hablamos del medio ambiente, hablamos de todo esto que está afuera de nosotros y nos rodea, de nuestra relación con la comida, con la calidad del aire, con los niveles de ruido, con los factores socioeconómicos, con si hay un tema político o no. Pero por supuesto, si tengo una pareja, si rompí con mi pareja, si hubo alguna situación personal particular, si perdí la cartera, me despidieron del trabajo. Todo lo que está pasando afuera de nosotros son estresores ambientales. Y cómo nos enfrentamos estos estresores ambientales con nuestra genética, con todo lo que está pasando adentro de nosotros. Acá particularmente te estoy hablando de cómo están funcionando tus neuronas. Las neuronas no son las únicas células que tenemos en el sistema nervioso central. No es lo único que conforma nuestro cerebro, pero ciertamente son la célula de referencia cuando estamos hablando de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central. Imagínate una de estas madejas de estambre. Evidentemente están perfectamente ordenadas las madejas de estambre y entonces vas haciendo una pelotita hasta que se hace así una bola de un hilo de estambre. Bueno, si esa madeja la cortaras en pequeños fragmentos, pues tendrías muchos hilitos que conforman una pelotita. Bien, así es tu sistema nervioso central. Tu cerebro básicamente es una madeja de neuronas. No son las únicas células, pero sí, por supuesto, son la célula de referencia. Entonces acá te pongo una neurona y te digo, todo lo que causa la depresión a nivel genético, lo vamos a entender dentro del sistema nervioso central y lo vamos a entender particularmente hablando de la sinapsis, es decir, la conexión entre dos neuronas. Todo esto va a ser un factor importante. Pero con ese sistema nervioso central, con esa parte que tienes por nacimiento de genética, te vas a enfrentar a los problemas ambientales. Hay personas que pueden fumar toda su vida y no enfermarse de cáncer ni tener problemas de pulmón. Son las menos. Son, si te acuerdas de cómo funciona esta campana de Gauss, sabemos que dentro de una curva de distribución de población, pues lo normal y la normalidad es un dato matemático y técnico, por supuesto que la normalidad existe, lo normal es que te ubiques dentro de la mayoría de la población. Eso es ser normal estadísticamente hablando. Y lo anormal, aunque ese no es un dato matemático, es lo que sale del rango de la mayoría. Lo que es funcionar muy mal o funcionar muy bien. Ahí es donde te encuentras el tema de la normalidad y la anormalidad. Entonces, genéticamente, hay personas que funcionan sus pulmones excepcionalmente bien y que pueden fumar toda su vida y no desarrollar cáncer de pulmón, por ejemplo. Y hay personas que funcionan terriblemente mal, genéticamente, nunca fumaron, vivieron en un ambiente agradable, tal, sin embargo, con poquita agresión del medio ambiente, están desarrollando ya una enfermedad pulmonar. Bueno, en términos de la depresión pasa exactamente lo mismo. Hay la mayoría de las personas capaces de soportar, pues los problemas que tenemos en nuestra vida diaria. Una ruptura de pareja, el fracaso en una actividad académica, que te corran del trabajo, que te asalten, que choques, que pasen una serie de cosas, vamos a llamarle negativas. Pero tu sistema nervioso central es capaz de enfrentar eso sin generar una disfunción en cómo se están comunicando tus neuronas. Y entonces tu estado de ánimo se mantiene bien. Fíjate que pasa algo muy interesante. La mayoría de las personas soportamos, pues, las cosas cotidianas, pero suele, cuando se desarrolla la depresión, llegar un primer episodio desencadenante. Aún en personas frágiles, aún en personas que tienen una tendencia depresiva por genética, así como te decía que los pulmones son frágiles, pues que su sistema nervioso central es frágil y se van a deprimir, suele haber un algo del ambiente que desencadena esa primera depresión. Pero la segunda, tercera, cuarta, quinta depresión ya no necesariamente requiere un golpe exterior. Entonces, todo iba más o menos bien en mi vida. Yo no sabía que genéticamente tenía una tendencia a que mi cerebro se deprimiera y todo iba más o menos bien. Pero de repente le aposté todo a un nuevo trabajo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a emprender. Voy a emprender, voy a sacar un crédito, voy a meterle dinero a un negocio, voy a emprender y mi pareja me va a ayudar a levantar este proceso. Y de repente, durante el paso del tiempo, resulta que mi pareja me traiciona, hace ahí unos manejos inadecuados, me quedo sin empresa y me quedo sin pareja. Y me deprimo. Y entonces, psiquiátricamente, me da un trastorno depresivo mayor. Me da el primer trastorno depresivo mayor de mi vida. ¿Por qué? Por algo que viví ambientalmente, aunque ya traía yo una predisposición genética. La depresión es de las enfermedades más comunes del planeta Tierra. Estamos hablando de números muy cercanos a lo de las personas diabéticas. Piensa tú si conoces a alguien que tenga diagnóstico de diabetes. Bueno, pues con la misma seguridad te podría decir, estoy seguro que si conoces a una persona diabética, conoces a una persona que haya tenido o tenga un trastorno depresivo mayor. Se da este primer episodio, se da producido por el ambiente, te recuperas de este primer episodio, pero el episodio número 2, el 3, el 4, el 5, puede ya no requerir necesariamente que algo pase en el ambiente o que algo excepcional te suceda. O sea, puede ser que simplemente un lunes empieces a no sentirte tan bien, al siguiente lunes otra vez estás sintiéndote mal y cada día un poco peor y un poco peor y un poco peor y un mes después, dos meses después, ya te sientes con una depresión franca. Oye, pero ¿qué te pasó? ¿Hubo algo? ¿Tuviste una ruptura? ¿Una...? ¿Qué pasó? ¿Te robaron? ¿De qué? Fíjate que no, ya no me pasó nada. De la nada estoy sintiendo todos los síntomas que ya te platiqué en el video 1, en el video 2. Y ya no hay necesidad de que algo pase. De hecho, uno de los factores que nos hace muy claro el tema de tener que ir a atendernos con un psiquiatra es cuando precisamente no nos hace sentido el sentirnos deprimidos. Oye, este, tuve un conflicto con mi mejor amigo y es mi mejor amigo de toda la vida y ya no me quiere hablar y me siento triste y fíjate que pues sí, me la paso más o menos bien unos días, otros no, otros me acuerdo, quisiera hablarlo con él. Oye, hay un algo que me está causando esa emoción. Pues, suena algo más psicológico que psiquiátrico. Oye, no, todo está bien, económicamente estoy bien, tengo una buena relación de pareja, mi vida está bien, se supone que estoy dedicado a mi vocación, me gusta lo que hago y me estoy sintiendo deprimido. Ok, suena algo más inclinado a factores psiquiátricos, genéticos, que a un tema externo donde haya que enfrentarlo de una manera diferente. Entonces, estos segundos, terceros, cuartos episodios de un trastorno depresivo mayor donde no se generó por el ambiente, pues ya nos hablan de qué tan frágil está ese sistema nervioso central y qué tan probable es que pueda estar presentando estos cuadros con cierta frecuencia. Bien, entonces, claro que el ambiente es importante y hay un factor protector muy importante que es el factor de la educación. Mira, incluso en enfermedades de las cuales ya platicaremos, incluso en estos trastornos mentales como la esquizofrenia, que son situaciones francamente graves para el sistema nervioso central, incluso ahí se ha demostrado que a mayor grado sociocultural, a mayor nivel académico, hay más posibilidad de tener una buena evolución de una persona que tiene trastorno bipolar o esquizofrenia o trastorno obsesivo compulsivo. Solo te estoy hablando de un tema académico, no te estoy hablando ahorita de un factor de inteligencia emocional, te estoy hablando del hecho de ir a un aula y aprender y poner tu sistema nervioso central a aprender cosas es un factor protector para tu salud mental. Pero, por supuesto, que desarrollar tu inteligencia emocional va a ser un factor todavía más importante. ¿Por qué? Imagínate que tú tuvieras un auto y el auto no está muy bien. Genéticamente al auto le tiembla una de las llantas, genéticamente los frenos no son los mejores, genéticamente fíjate que la dirección está muy dura, genéticamente fíjate que y empiezas a ver que el auto, el cacharro en sí mismo trae sus defectos. Pues no va a ser lo mismo que el piloto sea un experto manejando a que sea una persona amateur que medianamente sabe conducir. Y entonces de repente te enfrentas a una situación donde vas en la carretera y tienes que resolver un problema pues por supuesto que sería mejor traer un buen auto pero aún si traes un mal auto el piloto va a jugar un factor muy importante. La educación es el piloto con el que manejas tu sistema nervioso central y con el que te puedes enfrentar a los problemas del ambiente. Entonces si puedes aprender temas de inteligencia emocional si puedes no solo temas de inteligencia emocional aprender en general va a ser mucho menos probable que desarrolles un cuadro depresivo o un trastorno mental. Ojo no significa que no vaya a pasar porque también luego se da esta idea de no es que entonces si aprendes toda la inteligencia emocional entonces nunca jamás en la vida te va a dar un ataque de pánico y fíjate que he tenido yo gente experta dedicada a la inteligencia emocional con ataques de pánico con cuadros de depresión con un montón de cosas porque al final no traes el vehículo correcto correcto entre comillas me refiero no viene en las mejores circunstancias posibles en comparación estadísticamente a la mayoría pero de que te sirve te sirve oye no traigo los mejores pulmones pero definitivamente no voy a fumar pues por supuesto que es mejor que no fumes sea que traigas o no traigas buenos pulmones no fumes oye mis pulmones son los mejores del planeta tierra así es que puedo fumar pues mira yo no te lo recomendaría en general no te recomiendo fumar sobre todo pensando en que pa que te estresas más en cuanto a tu genética de la misma manera oye a toda persona se le recomienda aprender ir a terapia aprender sobre meditación emociones pensamientos aprender sobre empatía mejorar su ambiente laboral todo sí por supuesto vale la pena conocer técnicas de organización de productividad de estética todo lo que aprendas nos ayuda a prevenir pero no es una un cheque en blanco donde yo te diga es que si aprendes inteligencia emocional nunca te vas a deprimir no es cierto no es cierto ni para la depresión ni para la ansiedad ni para ninguna de las enfermedades mentales para ninguno de los trastornos mentales entonces esto hay que tenerlo bien claro si es un factor protector pero sólo es un factor protector por otro lado dentro del tema de la genética yo acá abajo te estuve dibujando unas pequeñas neuronitas porque quiero que entendamos a claridad que es una sinapsis ya te decía yo de esta madeja no si si ponemos todos estos hilos juntos pues vamos a formar un cerebro si ponemos todas nuestras neuronas juntas formamos un cerebro pero si tomamos un pedacito y tomamos la unidad funcional mínima de este sistema nervioso central nos vamos a encontrar con dos neuronas una sola neurona no nos sirve de nada en la facultad de medicina decían mucho ay es que este chamaco sólo tiene dos neuronas o sea y eso nomás para que una de ellas haga contacto con la otra porque la otra está dormida bueno la unidad mínima funcional son dos neuronas que forman en el espacio donde se conectan entre ellas una sinapsis tienes una neurona de un lado que termina en unas dendritas unos deditos una neurona del otro lado y se comunican una lanza el estímulo y la otra capta el estímulo este espacio este proceso intermedio se llama sinapsis esta sinapsis nos va a marcar toda la susceptibilidad que hay de la genética al ambiente por la parte de nuestro sistema nervioso central para desencadenar una depresión fíjate en esto vamos a tener algunos factores importantes una de las neuronas está lanzando comunicación hacia la otra y entonces vamos a ver que esta neurona está generando pelotitas que traen dentro de sí neurotransmisores particularmente aquí hablamos de la serotonina cuando hablamos de los trastornos mentales normalmente hablamos de serotonina noradrenalina y dopamina y entonces en este caso la serotonina viene viajando en estas vesículas en estas pelotitas como de líquido que vienen protegidas por una membrana y que luego se suelta la serotonina que son estos puntitos que te pongo por acá y la otra neurona tiene unas compuertas unas manitas que van tomando la serotonina que hay en el espacio sináptico dependiendo de la cantidad de receptores que haya de que también funcionen estos receptores dependiendo de la cantidad de serotonina que haya en el espacio ahí volando en el espacio sináptico dependiendo de la eficiencia con la que las neuronas están produciendo estos neurotransmisores va a ser si te deprimes o no va a ser que también está funcionando tu sistema nervioso central en la medida en la que se da un desajuste y disminuye la cantidad la eficiencia la comunicación en este espacio sináptico vas a empezar a tener síntomas de depresión esto es muy importante entenderlo porque mucho del cuidado del tratamiento de la reestructura para una persona que se está sintiendo francamente deprimida a nivel clínico va a ser reestructurar esto y una de las cosas fundamentales que nos ayuda a reestructurar este sistema es dormir bien punto número 2 comer bien punto número 3 hacer ejercicio punto número 4 tener actividades recreativas no va a ser suficiente si estamos hablando de una depresión grave no va a ser suficiente si estamos hablando de un trastorno depresivo moderado pero en general dentro de este proceso de inteligencia emocional el hecho de que duermas adecuadamente y no que porque tienes mucho trabajo dejes de dormir el hecho de que puedas comer comida de buena calidad con buenos horarios el hecho de que estés haciendo ejercicio constantemente pues ya ves que hay personas que creen que están dos tipos de personas los que son deportistas y los que no somos deportistas y los que no somos deportistas pues no tenemos que hacer deporte ya es así de simple no todas las personas tenemos que estar haciendo ejercicio y eso mejora la comunicación en nuestra sinapsis pero por supuesto y ya llegaremos a ese punto de platicar de los antidepresivos los antidepresivos lo que hacen es mejorar la comunicación sináptica y al mejorar la comunicación sináptica pues vas a mejorar los síntomas de la depresión esto tiene que quedar muy claro hay una susceptibilidad genética al ambiente pero en la medida en la que mejoramos estos factores de protección pues vamos a disminuir el riesgo sin embargo cuando sucede necesitamos tratar de reestructurar este sistema ahora genético y hereditario se parece tienen que ver pero no es lo mismo cuando estamos hablando de factores de herencia estamos hablando de factores genéticos que pasan de una generación a otra y entonces van pasando de una persona a otra cuando hablamos de el factor de riesgo a través de la herencia pues evidentemente estamos hablando dentro del factor genético oye si mi papá si mi mamá si mi abuelo han tenido cuadros de depresión no necesariamente tiene que ser depresión puede ser ansiedad trastorno obsesivo compulsivo incluso problemas neurológicos por ejemplo pues nos va a generar un mayor riesgo que la población general vamos a suponer que tengo un familiar directo por ejemplo mi mamá mi mamá ha tenido cuadros de depresión y entonces yo en comparación al resto de las personas de la población general tengo 150 a 300 veces más probabilidad de presentar un cuadro de depresión a ver este 150 a 300 se puede representar también como 1.5 veces más o 3.0 3 veces más riesgo de presentar depresión es decir oye si yo tengo un boleto para ganarme la rifa del auto pues si una persona tiene dos boletos tiene 200% más probabilidades que yo de sacarse la rifa si tiene tres boletos pues tiene 300% o tiene tres veces más probabilidades de sacarse el auto en la rifa en esta rifa todos traemos un boleto todas las personas sin importar nuestra nacionalidad sin importar si meditamos o no meditamos sin importar si nos portamos bien nos portamos mal hacemos ejercicio comemos bien o no todos traemos un boleto pero si yo tengo familiares directos pues traigo más boletos para sacarme la rifa de la depresión si si un familiar por ejemplo tiene trastorno bipolar pues voy a traer dos boletos en vez de uno va a ser 200% más probable que yo desarrolle un cuadro afectivo en gemelos por ejemplo hay 25 a 50% de probabilidad de que si mi gemelo tiene un cuadro de depresión yo también la tenga oye si él se sacó la rifa lo más probable es que me la saque yo tengo el 50% de probabilidad es un volado imagínate que mi gemelo se ganó la rifa y yo voy a echar un volado si sale sol pues entonces gané y si sale águila entonces perdí bueno pues tengo una alta muy alta probabilidad de presentar un cuadro depresivo importante si mi hermano gemelo lo tiene pero no es 100% esto ojo hay un mayor riesgo traigo más boletos y aún cuando tengo un gemelo idéntico no es 100% seguro que porque mi mamá o porque mi papá o porque mi hermano o porque mi abuelo tenga depresión yo la vaya a tener no es una herencia uno a uno oye hay otros factores como por ejemplo el color de mis ojos que puede estar mucho más relacionado con cuál es el color de los ojos de mis padres oye los dos tienen ojos azules yo voy a salir con ojos azules probablemente hay otros factores dentro de la herencia que son uno a uno si yo lo tengo tú lo tienes aquí la relación en cuanto a la herencia es alta pero no es total no es una relación uno a uno pero si incrementan las posibilidades entonces cuando hablamos de esta etiología de la depresión cuando hablamos de este por qué las personas presentan un cuadro depresivo pues entendemos que de principio el factor número uno es genético pero que claro que juega un factor ya sea protector o ya sea desencadenante el ambiente y que normalmente el primer episodio depresivo suele venir por algo grave que pasó allá afuera y que mi sistema ya no logró contenerlo muy importante vamos a cuidar el proceso sináptico duerme bien come bien haz ejercicio ten actividades recreativas pero si estás presentando ya un cuadro de depresión necesitamos acudir a una consulta con el especialista vamos a seguir platicando un poco más de depresión de trastornos depresivos en el siguiente video un poco más de depresión Gracias por ver el video.